hola quiero compartir contigo una app que me acompaña todo el día de qué se trata ahí te cuento es una aplicación en la que puedes encontrar clases de torá y jazidut en español clases de cualquier tema de judaísmo esto a mí me cambió el día por completo ahora en donde estoy es un buen momento o un buen lugar para aprovechar y escuchar una clase de torá ACIDAP me da la posibilidad de estudiar torá y jazidut todos los días y con la nueva actualización más todavía es súper accesible para poder encontrar rápido el tema que quiero todo más a tu alcance para que en cualquier momento del día aproveches y coloques los auriculares y sigas tu clase de torá y te conectes con tu alma no la dejes pasar ACIDAP es para vos no la dejes pasar ACIDAP es para vosotros no la dejes pasar ACIDAP es para vosotros ¡chá! y